Oigan, pues cambiando de tema, resulta con que, fíjate nada más, Filipe. Hace unos días, ahí en el programa este de Venga la Alegría, buscaron a esta señora, ay, ¿cómo se llama? Ya se me acaba de ir. Ah, Lucía, Lucía Miranda, Lucía Miranda, que fue la esposa de Hugo López, Hugo López, el ex-manager de Luis Miguel, que te acuerdas que murió de cáncer, este señor, lamentablemente, hace ya muchos años. Justo cuando Luis Miguel estaba agarrando la carrera en su mejor momento, Filipe. Y aparte parecía que Luis Miguel lo quería como si fuera su papá, porque ni siquiera paró. Bueno, lo quería más que al papá, Filipe. Ni siquiera paró el concierto cuando le avisaron que su papá había muerto, pero sí, sí, este, se preocupó mucho cuando muere Hugo López, ¿no? O sea, sí había un cariño ahí realmente con él. Que justamente, acuérdense que en la serie vimos, hermanitas, que cuando muere el papá de, 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 ahí está Hugo López. Que cuando muere el papá de Luis Miguel, este, ay, ya todo se me olvida. Luisito Rey. Luisito Rey. Ay, ando muy mal hoy. Cuando muere estaba justo con él Hugo López, ¿te acuerdas? ¿No? Que, 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 que él fue quien dijo, eh, dio la orden de que se encargaran de enterrarlo y de hacer todo porque Luis Miguel ya se regresaba para continuar con su guira. Bueno, pues resulta con que la esposa que tenía en ese momento Hugo López se llama Lucía Miranda. Que Lucía Miranda, después de que muere Hugo López, eh, se queda en México y empieza a trabajar para Televisa, Philip. Ahí, ahí está Lucía. Que Lucía era la, la jefa de vestuario de Televisa cuando Televisa era una empresa muy importante y productora de grandes producciones telenoveleras. Entonces Lucía, pues estaba ahí a cargo de todo lo que era, eh, vestuario. Es ella actualmente. Bueno, muy guapa Lucía Miranda y todo, nomás tiene un pequeño defecto. Que es muy chismosita. Ese es un pequeño defecto que tiene. Es argentina la señora. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, todos sabemos desde hace mucho tiempo que, eh, Araceli Arámbula y Luis Miguel, pues casi no tienen comunicación, sino es que no tiene nada, ¿no? Que muy pocas veces se han visto a los hijos de Araceli y de Luis Miguel con el papá. Que la última vez que yo me acuerdo que se vieron, Philip, que, bueno, que se vieron en foto y así, que hubo imágenes, fue cuando fueron, eh, los niños a ver a su papá a la casa de Luis Miguel allá en Acapulco. ¿Te acuerdas? Ay, yo me acuerdo de la última foto que vi juntos, fue la de la revista Hola. Ya de ahí. Ay, no, ay, no. Allí van naciendo, no la friegue. Que qué bonitos se veían, este, los tres. Los cuatro, los tres, sí. Bueno, ya, ya después salió el otro bebé, pero, pero qué bonitos estaban, qué bonita pareja se veían. Pero cuando, cuando ya estaban más grandecitos, sí fueron a la casa de Acapulco y, y que ahí se veían en las fotos, Luis Miguel, Araceli, los niños, hasta el hermano de, de Araceli, Leonardo, andaba ahí. Bueno, pero eso, bueno, la casa ya tiene que la tumbaron. ¿Cuántos años, Philip? Uy, millón, ya nada más quedan. Como cinco. Las puras paredes, ¿te acuerdas? Ya. Pues nada más, nada más estaba ardeado porque ya dio de sí la casa. Bueno. El caso es de que no hay comunicación, también se sabe que está demandado Luis Miguel por, por la manutención, que Araceli está pidiendo 30 mil dólares por cada niño de, de, de pensión. Ya sabemos toda esa historia, ¿no? Bueno, pues resulta que entrevistan a Lucía Miranda hace unos días, hasta Argentina, y bueno, a ver, ella, ella conoció a Luis Miguel cuando existía Hugo López. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene también que murió el señor? Fácilmente, veinte, veinticinco años. Treinta, yo le he hecho como treinta años. Bueno, ponle. Philip, ¿tú crees que Luis Miguel le echa una llamada? Ay, ¿cómo está mi Lucía? Eh, o sea, ¿tú crees? Bueno, si no le hablan los hijos. Si no, si no le habla, no, no le habla a los hijos, no le habla a los hermanos. ¿Tú crees que le habla a Lucía Miranda? Ay, no, qué inventada. Bueno, salió a decir que Araceli Arámula estaba mintiendo porque, este, Luis Miguel sí ve a los niños y sí les da su dinero, que no sabe por qué inventan esas cosas, porque ella que es íntima de Miki, sí sabe que sí, que sí le ve a los niños. Íntima de Miki, porque así le dice. Inventada. Bueno, ya quién le dice Miki de entrada. Miki cuando estaba chiquito, cuando cuando cantaba dos enamorados, ya ahorita ya que Miki va a ser. No, ya, 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 también la otra. Ahora ya es, ya es don Miguelito. No, no, no. Pues sí, ya, vamos cambiándole ya la forma de hablar. Oye, pero entonces se enojó a Araceli Arámbula cuando vio esto. Y salió y dijo, a mí que no me anden inventando cosas, ni que anden inventando mentiras alrededor de estas historias, porque quién sabe lo que sucede con mis hijos soy yo. Y con toda la razón, a Araceli Arámbula. Y quién sabe lo que sucede con sus hijos es su papá. Punto. Que no anden de inventadas, nada más subiéndose al 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 barco, para que las volten a ver a las pobres. Bueno, pues ya hoy volvió a salir Lucía Miranda en ese mismo programa. Y ahora qué dijo? Que si era cierto. No, ahora dijo, bueno, yo nomás supuse lo que me imaginaba, porque como conozco a Miki desde chiquito, yo me imagino que sí ve a los niños. Ay, Dios mío. Va, va, que va, miren, eso es ser chismosa, no lo que hacemos nosotros. Bueno, sí somos chismositas, pero no mentirosas. Diren cómo se quedó fría. No, doña Lucía, pues sí la regó. Oiga, pues sí es bien sabido lo de la demanda, sí es bien sabido. Bueno, no, no Araceli le dijo el rey cucaracho por algo, porque pues es codo el otro mísero. O sea, cómo ahora ya sale con que sí le paga. No, no le ha pagado. Pero además, y pa qué te pones a hablar algo que no sabes? Te preguntan, dices, pues yo no sé, pero yo espero que que Miki vea a los niños. Yo espero, ¿verdad? Punto, pero con una seguridad. Bueno, esta misma mujer chismosa fue la que dijo que iba a demandar a Verónica Castro. Cuando Verónica dijo que Hugo López le había robado a ella y a Miguel y que Hugo López le ha hecho no sé qué tanta cosa, que lo dijo en ventaneando además. Ella fue a Argentina, luego, luego corrió y dijo, voy a demandar a Verónica Castro porque mi esposo, su memoria, yo voy a defenderla, no sé qué. Seguimos esperando la demanda, señora. ¿Ya se le olvidó defender a su marido que ya no está? ¿Ya se le olvidó a Pancha? Porque a mí no se me olvidó que usted dijo eso. Y nada, nada de nada. No, 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 no. Si pa' habladores, bueno, hay en el mundo a montones. Así que bueno, ya la dejaron calladita. A la otra piense bien lo que dice señora. Si no, póngase a trabajar. Cuando tenga un buen proyecto, salga y habla. No ande nomás de chismosa, metiche. Pero ni Don Hugo se metía así, ni George. No, Don Hugo, no. Bueno, ella en aquellos tiempos creo ni hablaba, pero ahorita ha de querer fama, dinero y amor. Sabrá Dios. Pero vamos a leer sus mensajitos. Ustedes van a creer, no, con una vecina así. Yo ya me hubiera cambiado de casa. Qué miedo. Ay, no. Dice Clau Oliva, dice, pero 30 mil dólares, así es mucho. Ahí es mucho. Ya ni lo que Piqué le da a sus hijos. Si es mitad y mitad, ella y Luis Miguel. Bueno, pero también Luis Miguel sí tiene. Es que acuérdate, hermanita, que sacan las cantidades sobre los ingresos de los papás, de cada uno. Entonces, este, pues Luis Miguel tiene, Piqué tiene. Si Shakira no pide más, ha de ser porque le vale, ¿no? Si yo tuviera que dar pensión, le me sacarían 100 pesos, pero pues a mí de Luis Miguel. O si tú tuvieras que dar pensión, los niños te daban. Yo ayudo a mi papá. Yo ayudo a mi papá, señor juez. Dice Mariana Vargas, dice, el Filip siempre de envidioso con Luis Miguel. No, mira, Luis Miguel es bonito. Luis Miguel canta padrísimo. Luis Miguel tiene mucho dinero, pero yo no soy codo como Luis Miguel. Yo sí soy responsable. O sea, no hay punto de comparación. Téndalo, su hijo y será muy talentoso. No sabemos si es codo, porque, pues, de que gasta. Lo hemos visto que anda de aquí, allá tú, Filip. Ya desde el momento que no le das a tus hijos, ya desde el momento que no le das a tus hijos. Es irresponsable. A lo mejor no es codo, pero es irresponsable. Codo. ¿Por qué no ver a los niños? Aparte están bien bonitos los niños, idénticos a él, Filip. Y luego con esa madre tan espectacular que tienen los muchachitos. Yo creo algo, Miguel. Sí, pero yo creo algo. A lo mejor Luis Miguel tiene miedo de ser tan mal padre como lo fueron con él. Probablemente. Y en ese caso, yo sí creo que es mejor ser un padre ausente que ser un padre que te esté jodiendo la vida. Yo creo, Miguel. Ay, Filip, pero puede que él tenga sus traumas por lo que vivió, pero entonces vas con un especialista y digo, tengo miedo a eso. Ese es otro boleto. Y te atiendes por tus hijos, Filip. O sea, que a él le fue de la fregada, eso lo sabemos ya todos. Pero eso no es garantía que él tenía que ser igualito al papá. Al contrario, la experiencia que tuvo lo puede ayudar o lo puede ayudar a ser mejor padre que muchos, ¿no? Justamente por lo que vivió. ¿Y sucede? Pues yo creo que no le importa, no sé. Y sucede mucho porque a veces hijos de madres solteras o hijos que tuvieron una infancia muy, muy, muy complicada cuando tienen a sus familias son padres protectores, son buenos proveedores, son buenos ejemplos para sus hijos. Pero también ocurre lo contrario, mi George, que pueden ser peor todavía de lo que fueron con ellos. Sí, claro, claro. Y yo creo que en el caso de Luis Miguel, más bien es como el miedo de decir, no quiero convertirme en un Luis Rey para mis hijos y mejor que los eduque su mamá. Lo que no está bien es el asunto económico. O sea, los hijos comen, los hijos van a la escuela. Pues cuando nacieron los niños, él se veía muy contento. Bueno, tan es así que acuérdate que aceptó la portada, cosas que nunca aceptaba él, la portada familiar y vuelvo a decir, todos bien guapos, una familia se veía muy bonita, pero yo no sé si eso le provocó algún daño, alguna cosa. O sea, me refiero psicológicamente hablando, porque después de esas portadas, Filip, duró bien poquito y vámonos a volar. Sí. Ya no, ya no. Como que lo quiso hacer para decir, soy papá, ¿no? O sea, como decir. Sí, pero además contento, pero como que a lo mejor le provocó otra cosa no tan positiva en su cabeza y salió corriendo. Yo quiero pensar eso, no sé, yo qué voy a saber, pero fue muy extraño. Es que fíjate que tan solo lo que vimos en la serie, que fue una historia de terror, por lo menos la primera parte, en toda la infancia de Luis Miguel, yo creo que no se acerca ni tantito a lo que vivió, porque haberlo visto en televisión, pues sí, causa impacto, pero haberlo vivido como un niño, como un pequeñito, y más de parte de su papá, yo creo que fue una historia de verdad. Y habrá muchas cosas que no contó, o que las disfrazaron, para que no fueran tan, porque también hay cosas que no, pues a lo mejor no se pueden presentar, o a lo mejor es mejor dejarlas guardadas ahí y ya, pero con lo que sacaron, digo, con eso, ¿para qué quieres más? Yo creo que cualquier niño trauma, ¿no? No, 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 no debe ser sencillo. Dice, por aquí también, a ver, Laurita Aguirre, que es miembro, dice, Bonitilla, saludos desde California y con salsa, muchas gracias. ¡Con salsa, hermana! Alexander Cabrera Valdomar, dice, estoy hospitalizado, mirando su emisión, gracias por alegrar nuestras vidas, desde el hospital, los veo con audífonos en mi teléfono. Mil abrazos desde Niza, Francia, fíjate, hasta Niza, mi yo. ¡Ay, Alexander, saluditos hasta Francia, cuídate mucho! Bon ru, bon su, bon nuit, besitos, hermana, con salsa. ¡Gaby García! ¡Y recupérate! Ojalá que pronto. Gaby García dice, yo creo que sí le pasa dinero. ¿De dónde saca a Araceli para tanto lujo? Pues es que Araceli trabaja mucho y trabajó mucho, bueno, lleva toda la vida trabajando, Filip, hasta ahora que creo que ha estado los últimos, bueno, de la pandemia para acá más tranquilita, pero recordemos que por lo menos en Televisa, ¿cuántos protagónicos tuvo? Después se fue para Telemundo, protagónico tras protagónico. Luego abrió, bueno, teatro también y como protagonista también. Y aparte abrió su clínica esta asociada con su hermano Leonardo, donde dan masajes, tratamientos de belleza y todo eso. Y me imagino que pudiera tener otro tipo de negocio, no lo sé. Pero, pues sí, a Araceli le ha trabajado mucho y tendrás tu dinero, ¿no? Y aparte no es de ahorita, mi George, a Araceli ha trabajado desde toda su vida. Bueno, ha hecho novelas muy chafas algunas y muy buenas otras, pero ¿de qué ha trabajado? Ha trabajado, que si las vías del amor, que si las soñadoras... En las vías del amor, se me va el corazón. Ah, también es cantante. Ah, también canta. Y vende a las sombreros. Ahí está, ahí está. Ya comenzó. No, de que es chambiadora, es chambiadora. Dice Ruth Guzmán Alejandres. Hola, Felipe. Así como te echo tus frijoles, ¿cuándo lees? Cuando lees, hoy te digo que se te ve muy bien esa chamarra y lo mejor que es de tu talla. Ah, muchas gracias. Gracias. Gracias.